Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Carolina Ortiz y este mes hemos estado haciendo unos días especiales sobre niños, así que voy a dejar una lista de reproducción hecha solamente de lo que hemos estado creando este mes y de todo lo que he creado con Benjamín, de educación en casa, de mis rutinas de la mañana para que ustedes vayan y para la chismosense, si ustedes son mamás, si van a ser mamás, si son tías, si están alrededor de niños. Pero hoy les quiero compartir algo que es muy especial para mí, porque cuando uno tiene un hijo, bueno, por lo menos a mí me pasó, uno sí siente demasiado amor, pero al mismo tiempo uno siente una responsabilidad muy grande, o yo por lo menos siento una responsabilidad muy grande con mi hijo, con la sociedad, conmigo misma, de hacer de esa persona lo mejor que esa persona pueda llegar a ser. Así que hoy les quiero compartir cinco principios que nosotros aplicamos y cinco cosas que nosotros hacemos en la educación de Benjamín, que nos ha ayudado mucho y que hace que Benjamín sea un niño muy seguro de sí mismo, que le ha ayudado mucho a desarrollarse y que yo veo que funcionan, o sea, no es solamente porque yo los crea, sino que yo veo que funcionan y veo los resultados todos los días por él. Así que vamos a empezar para no hacer este video ultra mega, super mega largo, entonces vamos a comenzar con los cinco principios que nosotros aplicamos como familia con nuestro hijo. El principio número uno es el ejemplo. Nosotros no le pedimos a Benjamín lo que nosotros no somos, no le podemos pedir a Benjamín que no sea grosero si nosotros somos groseros, no le podemos pedir a Benjamín que sea un niño activo si nosotros no somos activos, no le podemos pedir que coma X cosas si nosotros mismos no la comemos. Entonces la base de nuestra educación está basada en el ejemplo, el ejemplo para estudiar, el ejemplo para aprender, el ejemplo para trabajar, el ejemplo en el comportamiento, todo está basado en el ejemplo. Y no hablo de un ejemplo actuado porque los niños son más inteligentes, sino un ejemplo desde lo que nosotros somos. Y también el ejemplo de nuestros errores, o sea, muchas veces cuando yo me equivoco, yo no tengo vergüenza en pedirle perdón a mi hijo y decirle, hijo, me equivoqué y hice esto contigo, porque yo también soy humana y cometo errores, pero le muestro que está mal hecho también algunas cosas que la mamá hace cuando me desespero, cuando me salgo de casillas, porque sí, esas cosas nos pasan a todas, y le pido perdón a mi hijo. Y él ya sabe que también desde el ejemplo le estoy mostrando la humildad y el valor de pedir perdón. El segundo principio es el respeto, el respeto total y absoluto por él. Yo admiro muchísimo a mi hijo, admiro las capacidades que tiene él y en realidad todos los niños en el mundo. Y el respeto empieza a tratarlo como a mí me gusta ser tratada yo misma. Por ejemplo, cuando estamos en una conversación y Benjamín interrumpe, o sea, no me gusta hacerte esas mamás que lo manda a callar así como fuerte y gritándole ante todo el mundo, porque a mí personalmente no me gustaría que me hicieran eso. Entonces, es tratar de hablarle y enseñarle con mucho respeto cada una de las cosas. Siempre tratar de hablarle desde una posición de respeto que le permita a él aprender y crecer, mezclando ejemplo y mezclando también recursos de enseñanza. Entonces, el respeto para nosotros ha sido básico en nuestra crianza. Hay veces nos hemos equivocado, yo me he equivocado, y cuando ya caigo en cuenta porque lo veo a él repetir algo que yo no hice con respeto, inmediatamente caigo en cuenta y trato de mejorar. O sea, creo que nosotros como papás tenemos que entrar también en una posición de conciencia, de ayudar a nuestros hijos a ser mejores de lo que nosotros somos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de las cosas que hacemos que no están tan bien y las podemos remediar, y vamos a ver cómo eso va a impactar a nuestros hijos también. Tercero, tenemos límites. No se puede confundir respeto con dejar de hacer lo que ellos quieran. Acá en esta casa hay unos límites que son claros, hay unos límites que él sabe que no puede cruzar. Siempre hemos trazado límites, desde que él es un bebé, hay unos límites trazados en esta casa. Y cada familia va mirando cuáles son, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su estilo de vida, hay unos límites que se deben trazar. Cuarto, una de las bases de nuestra crianza es el agradecimiento. Y eso es algo que siempre le impartimos a Benjamín todo el tiempo. Queremos que él sea una persona agradecida con la vida, que él ante cualquier obstáculo siempre vea las cosas con agradecimiento. Y también ante todas las bendiciones que nosotros vivimos, que él también sea una persona agradecida. Que él le dé gracias por el techo que tiene, por la comida que tenemos en nuestra mesa todas las noches, gracias a Dios, por el entorno donde está creciendo, por el lugar, por la familia, por la mamá, por el papá. Siempre le estamos inculcando ser una persona agradecida. Y eso es algo que nosotros lo hacemos, primero, pues mediante la conversación, y segundo, mediante la oración. Porque la oración es uno de los pilares más fuertes de este hogar. Respetamos mucho los espacios que son de él. Yo ya les he contado que Benjamín no tiene acceso a celular, ni a iPad, nada. Somos una familia como antitecnología todavía con los niños. Pero entonces tampoco estamos en el comedor sentados mirando el celular, o si salimos a un restaurante no estamos mirando el celular. O sea, sabemos que hay momentos que son especiales para él, y eso es un respeto también que le damos a él. Y digo que para mí no es respetuoso, porque cuando yo he salido con amigas o he estado en reuniones, y las personas están todo el tiempo mirando, 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 mirando el celular, y yo estoy hablando, o yo quiero participar, o yo tengo algo para decir y ni siquiera me miran a los ojos, eso yo lo considero que no es respetuoso conmigo. Entonces, cuando son los espacios de él, cuando estamos en momentos de juego, cuando estamos comiendo, cuando estamos en el parque, o cuando estamos en el carro, o momentos así especiales, no sacamos el celular. Y si por algún motivo lo tenemos que sacar, yo le digo, Benjamín, tengo que responder un correo ya, o tengo que responder esto ya, voy a sacar el celular. Entonces, lo hago. Pero no estoy todo el tiempo en el celular, perdiéndome y quitándole a él el tiempo que él necesita. Porque ellos no solamente necesitan nuestra presencia, sino que también necesitan nuestra atención. Y estos son los cinco pilares, esos son como que el fundamento de verdad, que nosotros nos basamos para educar a Benjamín, para criarlo, para educarlo, para nosotros también crecer como familia, porque nosotros crecemos al mismo ritmo que él está creciendo, como personas, como seres humanos, en calidad humana. Para nosotros es muy importante, todo el tiempo estar apuntando a ser mejores personas, mejores padres, todos los días. Y eso lo hacemos, primero, siendo conscientes, y segundo, siendo respetuosos, y tercero, siendo agradecidos con esta persona tan maravillosa que Dios nos regaló y nos puso en nuestra familia. Espero entonces que les haya gustado este video. Cuéntenme ustedes también, porque me interesa mucho saber cuáles son los principios que ustedes tienen para su hogar. Les mando un besito gigante. Las quiero muchísimo. Chao.